¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a Fútbol and Fun. Bueno, pues efectivamente en este juego de fichajes, de tramas, de estrategia, donde Mino Rayola pretende ser protagonista, si hay un zorro, si hay un tipo inteligente, ese es Florentino Pérez. Y evidentemente el hecho y el motivo de que el otro día no le recibiera ni a él ni al padre de Erling Haaland es precisamente también estrategia. Florentino sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Florentino estaba en Valdebebas apenas unas horas o una hora antes de que llegaran Rayola y Erling Haaland y sin embargo les esquivó a Drede y a propósito porque aquí todo el mundo sabe quién es Florentino Pérez en el mundo del fútbol y él sabe perfectamente manejar los tiempos. Y él sabe perfectamente que no tenía que estar en esa foto precisamente para no cabrear al Borussia de Dortmund a pesar de que tenían permiso para visitar Valdebebas y se había hablado y el Borussia tenía conocimiento. Florentino sabe perfectamente que no va a meterse y no va a entrar al juego a Mino Rayola y que no se va a rebajar a estudiar ni a negociar nada con el agente cuando todavía no ha dado el paso de llamar al club que es quien realmente tiene los derechos del jugador y es con quien principalmente tenemos que hablar y sentarnos a negociar lo primero de todo. Así que lógicamente la trama, la estrategia de Mino Rayola de sacarse ya una fotito con Florentino y de que todo corriera por la prensa y tal y cual evidentemente no iba a ocurrir porque Florentino sabe más que nadie y sabe mejor que nadie lo que tiene que hacer en estos casos. Por eso mandó a sus subalternos a José Ángel Sánchez y a Juny Calafat para que sirvieran un poco de guías en la visita guiada por Valdebebas. Pero poco más porque lógicamente a partir de ahí Florentino marcó las distancias y le dejó bien claro que si hay alguien que tiene la sartén por el mango en esto es el Real Madrid por un lado y el Borussia Dortmund por otro. Y que Rayola a pesar del circo mediático que quiere montar y de la pasta que se quiere llevar evidentemente no va a conseguir tener esa posición de fuerza que pretende y que aquí todo va a quedar entre Florentino y el Borussia Dortmund y por supuesto cuando ellos quieran. Así que me parece muy bien y me parece muy inteligente por su parte. Nada más amigos dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queréis y por supuesto suscribíos a mi canal Doctor J Fútbol and Fun.